del elenco a trácaros aquí en el festi game, yo solo intentando encontrar a bardock bueno, no sé, veamos más cosas FIFA 15, el cierto juego bueno, sé que no voy a decir esto, pero vamos a recorrer el lugar aquí vamos destino, el nuevo juego que vamos, hay muchas cosas mucha gente, está controlado y el Super Smash Bros. va a salir para 3DS para que lo compren y que no se agote bueno, como estoy diciendo, este es el último día del festi game y bueno, es una lástima, quería comprarme una entrega por 3 días, pero... pero bueno chavales, vamos a intentar ahora encontrar a bardock y a sodas bueno... ahí está la zona del fandom, se lo ven aquí estamos en el festi game y ahí está bardock pero vieron eso, fue épico me gustaría haber venido y ojalá que vayas compañeros de mi escena por si acaso, el diario de Axel estará... ya está como casi terminado la historia va a haber una segunda temporada y el día de hoy de hoy ya está terminado pero me complicara hacer algo antes pero... 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 y... 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 nos vemos... más adelante en el festi game en compra de varias cosas bueno, chau, otra carne y... Bueno, aquí estamos... Bueno, ¿qué puedo decir yo? Digamos... No puedo jugar... 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 Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Intentar comprar algo... No es... Lo que voy a comprar acá... Pero quería que ustedes lo vieran... Nuestro Pokémon... Bueno... Con Adobe de Mario... Bueno... Como sea... Lo que estén acá... Diviértanse mucho... Mañana hay que ir a clases... Es de los pases... Así que... Así que... Disfrutemos esta zona del mes... Hay muchas cosas en el mes... Pero... Voy a intentar... A ver si me compro... No... Cuesta... Tienes... Vamos a ver... Vamos a ver... Que collar... No puedo comprar... ¿Cuánto gastan las fotos? No sé cuál comprarme... Chicos... Compraré dos collares... Tal vez... O menos... ¿Cuánto valdría este? Cinco mil... ¿Y este? Bien... Bien... Bueno... No pudimos... Poner... Me queda poco dinero... Y además que tengo que comprar mi almuerzo... Tal vez... Alguna última cosa... Que... Bueno... Mira... Ahí... Ahí... Ha sido una grave... En el último día... No fui todos... Pero... Digamos... Que collar me compro... Cha amigo... Vamos a ver... Un nuevo juego de carrera... Llamado The Crew... Llamado The Crew... Va a ver... Playstation 4... Y... 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 Intentaré... Ver algo... Tipo... Ver algo... Para jugar un juego cualquiera... No puede... Tienes que ir por ahí... Y no puede entrar... No... No... No...